Empieza ya Tiene que caer la corona Ah, tiene tu ritmo, eh Mira la londra se mueve bien Aspiradas, amul, el ca doy o el cant Aspiradas, amul, la paz Aspiradas, amul, la luz Aspiradas, amul, la luz Aspiradas, amul, la luz Y de luz y con un grito Tengoot el seu amic Alla newgen, cedrez, amul, los paradas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!